Nuevo escándalo en el gobierno Petro. Se habrían cobrado coimas a nombre del hermano del presidente. Bienes de la Sociedad de Activos Especiales se habrían dado a cambio de coimas usando el nombre de Juan Fernando Petro. El nuevo gobierno le ha apostado a un cambio en la Sociedad de Activos Especiales SAE y se han intensificado sus esfuerzos desempeñando un papel fundamental en la recuperación de activos ilícitos y la desarticulación de redes criminales. Incluso desde su llegada, Daniel Rojas, director de la SAE, reveló que hay irregularidades en el inventario de propiedades que tiene salvaguardadas esa organización. Del total, 8.000 bienes no aparecen. Incluso Rojas ha sido destacado por adelantar entrega de bienes que antes eran del narcotráfico a campesinos, víctimas del conflicto o proyectos educativos. Sin embargo, este domingo se conoció una denuncia que mina la creibilidad de la SAE en el actual gobierno, ya que se reveló que se habrían cobrado coimas para entregar bienes que estaban en poder de esa entidad. El agravante es que se estaría pidiendo el dinero a nombre del hermano del presidente, Juan Fernando Petro, y el director de la SAE, Daniel Rojas. La denuncia de las coimas La revista Cambio, muchas veces, a fin al gobierno reveló que la Fiscalía ha recibido denuncias que involucran a Carmen Janet Brand Jaramillo, ex candidata al Consejo por el Partido Conservador, en un presunto esquema de solicitud de coima relacionado con la entrega de bienes de narcotraficantes bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales SAE. Según las acusaciones, Brand Jaramillo habría actuado en nombre de Daniel Rojas, presidente de la SAE, y de Juan Fernando Petro. Cabe recordar que hace algunas semanas Univision reveló una denuncia que indica que Juan Fernando Petro habría ofrecido amnistía a un empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos, a cambio de una alta suma de dinero. Las denuncias señalan que la ex candidata habría solicitado importantes sumas de dinero a diversas personas a cambio de facilitar la entrega regular de bienes administrados por la Inmobiliaria Santo Domingo, la principal depositaria de la SAE en la actualidad. Los bienes en cuestión anteriormente prioridad de narcotraficantes pasaron a manos del Estado y están bajo la gestión de la SAE. La Fiscalía que ha asumido el caso cuenta con testimonios detallados de individuos que aseguran haber entregado cuantiosas sumas de dinero a Carmen Janet Brand Jaramillo. Estos testimoniantes alegan que la política antioqueña les exigía las coimas supuestamente en representación de Juan Fernando Petro y Daniel Rojas. De manera sorprendente, algunos denunciantes afirman que entregaran el dinero como anticipo para concretar el acuerdo. La situación de confirmarse arrojaría a luz sobre posibles prácticas irregulares en la gestión de activos por parte de la SAE y sus entidades asociadas. Las autoridades competentes están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer la veracidad de las denuncias y determinar la posible implicación de figuras políticas de alto perfil en este escándalo. El director de la SAE responde. El director de la SAE fue enfático en decir que él es víctima en este caso si es que están pidiendo dinero a su nombre. Si han usado mi nombre para actos indebidos, tengo el derecho de constituirme como víctima en esos procesos y así lo haré. Ningún inescrupuloso va a venir a dañar mi honra. No nos dejamos someter ni del crimen ni de la calumnia, ni más faltaba, escribió Rojas al conocerse esta denuncia. Asimismo, dijo que desde que asumió su cargo ha tenido que soportar la amenaza y las consecuencias de enfrentar al poder mafioso en procura de hacer un cambio profundo en la entidad. Ha sido esta administración la que ha denunciado hechos de presunta corrupción. Incluso fue instituido por ello. He constatado que ser un funcionario honesto en Colombia es una actividad de alto riesgo. Mi familia y yo hemos sentido unos tingamientos sin precedentes. Sé que incluso algunos me quisieran muerto. Hay quienes de diversas orillas quisieran favorecer a ese propósito. No importa. Es parte de lo que debemos soportar y no vamos a amilanarnos. Si alguien ha solicitado COIMAS a mi nombre, debe ir por eso. Las autoridades cuentan con toda nuestra disposición para adelantar las investigaciones, escribió Rojas.